Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Me refundo a mí Esa que tal vez mañana yo voy a salir Lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Me refundo a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar Lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte Que tengo miedo a perderte Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después